¿Quién era más grande que Yosef Sadiq? Decimos Yosef Sadiq. ¿Cuál es el motivo? Yosef consiguió extraer la característica del Yesod de los mundos superiores y traerla a este mundo. Una de las características que más son básicas en el judaísmo. Yesod, Middata Yesod. ¿Qué es Yesod? Yesod quiere decir base en hebreo. En español se dice base. La base del judaísmo. ¿Cuál es nuestra base? Si alguien te pregunta, ¿cuál es la base del judaísmo? ¿Qué le vas a responder? El casamiento. El casamiento es el Yesod nuestro. Cuando hay casamiento, hay seguimiento. Procrian, traen hijos al mundo. Esta es la base del judaísmo. Que haya casamientos. Ahora, ¿qué pasa? Para que haya casamientos, hay que cuidar a nuestro miembro masculino. Porque si no, la gente, ¿por qué se va a casar? Es la enfermedad que está pasando en estos tiempos. ¿A qué me voy a casar? Si yo, cuando quiero, hago lo que quiero, no me cuido. Sin embargo, cuando uno se cuida el Yesod, la base del miembro masculino, en ese momento él tiene el apetito por estar con una mujer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se va a casar rápido o se va a casar demorado? Va a decir, no, tengo tiempo. No, 20, 21, 22, 23, ya no aguanta más. Quiere casarse. Es un hombre. Biológicamente necesita una mujer. Esto es mi data Yesod. Por eso es Yosef Azadik. ¿Dónde está toda la base del pueblo de Israel? En este punto. Cuanto más Shemirá hay en el Yesod, más Shemirá hay en el pueblo de Israel. Más casamientos, más hijos al mundo. ¡Qué belleza! ¡Qué bendición! Sin embargo, el otro, que no se cuida al Yesod, hace la vida como a él se le parece. Parece que la está pasando bien. Parece, parece. Pero yo les digo que es un infierno en este mundo. Pasa la vida, no se casa, no hace un hogar. No, pobrecito, es un pobrecito. Termina la vida sin tornizón. Por eso es que Yosef está en el día viernes. El viernes es mi data Yesod. Todos los viernes es mi data Yesod. ¿Para qué? Para recordarnos. Escuchen bien esto porque es muy importante. Todos los viernes van a la Mikveh. Y el que lo pueda hacer, va a recaer sobre él la bendición divina. Pero el que no lo pueda hacer, que sepa cuál es el concepto. Es el preparo para la relación que hay que tener entre hombre y mujer, se entiende, si están casados, si ya está teora. En la noche del Shabbat. De Shameru, Bené, Israel, Eta, Shabbat. Si agarramos, Bené, Israel, Eta, Shabbat. Las iniciales, Bia. Bia quiere decir relación marital hombre y mujer. Entonces, mi data Yesod, que es Yosef Asadik, se prepara el viernes. Va a la Mikveh para tener la relación con la mujer a la noche. Esto es lo máximo de mi data Yesod. De característica, de la armonía en el pueblo de Israel. El hogar de Israel, que es lo más sagrado, esté de la mejor manera. Ahora escuchen qué interesante. ¿Cómo se adquiere esta característica? ¿Por qué saben cómo se adquiere? La Torá nos cuenta que Yosef habló mal de los hermanos. En diferentes oportunidades. Una vez dijo que no trataban bien a los hijos de la Shepahot, de las sirvientas. Otra vez dijo que comían Eber Minahai. Eber Minahai quiere decir un miembro de un animalito que todavía está vivo. Que el Hasbizal no le cortaban la pierna y la hacían asado mientras estaba vivo. Él habló cosas indebidas. Vino a hablar y le dijo, ah, vos hablaste cosas indebidas de tus hermanos. Lo que dijiste, lo vas a pagar. Dijiste que ellos trataban mal a los hijos de la sirvienta. La Eber Nim Kar Yosef. Para esclavos vendieron a Yosef. Dijiste que comían Eber Minahai, miembro de un animal vivo. Lo que no era verdad. Dos diferentes motivos. Dice la de Marano, vamos a entrar en eso. ¿Qué pasó? Cuando vendieron a Yosef y tenían que ahora volver a lo del Papa, ¿qué hicieron? Desgojaron un animalito, agarraron la túnica de Yosef y la ungieron, ¿sí? Dentro de esa sangre y le mostraron al Papa, Tarof, Toraf, Yosef. Fue devorado a nuestro hermanito Yosef. O sea, con la misma moneda. Vos hablaste que comían animales, que estaban vivos ahora con el animal. Vos lo hablaban y muestran como que vos estás muerto y estás vivo. Dijo, ok. Pero cuando la Torah nos cuenta esto, porque todo está escrito en la Torah, es para decirnos una cosa. Yosef, en total, en tres diferentes ocasiones habló de la Yonara. ¿Ustedes saben lo que es una vida entera tres veces hablar la Yonara? Ojalá que nosotros por día o por hora algunos no hablemos tres la Yonara. Yosef toda su vida y las pagó. Y las pagó. Dice el Zebra Hasidim, si vos querés saber cómo está tu miembro, si te cuidan los ojos, si haces las cosas como debes ser, a ver qué hablas, qué decís. Porque la lengua y el Eber es lineal. Está en la misma línea. Donde está la lengua del ser humano, está también el Eber. Si se cuida la lengua, se cuida el Eber. No se cuida la lengua, difícilmente se cuide el Eber. Esto es lo que tenemos que llevar de Yosef. Yosef era todo un ejemplo de cuánto hay que poner voluntad en cuidarse de la Yonara. Una vez que uno se cuida la Yonara, después pasa a ser todo más fácil también con el tema del miembro masculino. Esperemos, que tengamos esta luz para extraer lo máximo posible de mi Tata Yesod y ser cada día mejores personas. que ahora tienen que los años hasta luego. ¡Gracias!